El tema en el juzgado de falta, ¿cómo sigue la causa? No, bueno, te comento, en el juzgado de falta, nosotros la última reunión la tuvimos con el cuerpo de concejales de la ciudad de Plaza Huínco, donde habíamos pedido nosotros que ellos sean intermediarios para tener una reunión el grupo de los trabajadores, el consejo y el gremio que esté presente la doctora, bueno, ellos la convocaron, sabemos todos que por los medios la doctora salió a decir que ella no tenía denuncias hechas, pero bueno, hemos tomado la decisión de parte del gremio de que vamos a tratar de presentar un juicio político, nosotros recabando algunas denuncias de parte de los trabajadores para que esto no quede de esta manera, porque lo lamentable es que los concejales, las denuncias se las hicieron las compañeras en presencia de ellos, ellos no pueden negar de que las denuncias por palabra y hay por escrito también, así que bueno, nos llama la atención que fueron denunciadas, las denuncias se las hicieron los concejales y eso la doctora le dice que no hay denuncia, bueno, una contradicción, está bien, ellos hacen lo que tengan que hacer, pero el gremio va directamente a iniciar un juicio político. ¿Cuándo se estarán tomando estas medidas? Y mira, nosotros estamos asesorándolo con los abogados para preparar la presentación y creo que en el transcurso de 15 días vamos a estar haciendo la presentación al juzgado solicitando por las denuncias hechas un juicio político a la doctora, no sabemos si vamos a tener una respuesta favorable o un contra porque sabemos que esto lo define el consejo. ¿Las chicas están trabajando? Las chicas están trabajando, bueno, ahora sabemos que la doctora ha presentado una licencia por enfermedad por 30 días, así que bueno, nosotros lo que más acá, el problema lo tienen los trabajadores el día que vuelva a trabajar la jueza porque sabemos que ya hay denuncias públicas, denuncias escritas, donde creo que las cosas no están bien, no van a quedar bien nunca, así que bueno, nosotros estamos tratando de solucionar este problema antes que se genere otro tipo de problema.